Hoy para todos los diablitos, Pachitos de San Padrote en el monte, Flaxcala, Chaquera, ahora para la niña, un inglesazo perrón, para el perro y el oso, para el famoso cachimbas. Siempre como siempre, Pachitos, hasta la victoria al inglés, que se oiga. El inglesito. Y bueno, pues esta noche, qué gusto que está con nosotros mi gran amigo Botoya. O sea, cuantos ayeres que no nos veíamos y bendito Dios hoy, están en una tocada más de Rubén León. Rubén León, sonido. El inglesito. El rey. El número uno de los reyes La Paz. Rubén León, sonido. El inglesito. Vámonos a bailar porque esta canción nos tiene jefa, qué bonita rola. Este es un tema nuevo, un éxito nuevo. El tema nuevo, el disco nuevo. Venga el sabor, aquí comienza la fiesta con los ingenieros, mira. Esos los chiquitos. La lona. Y el inglesito. Vamos a ganar para acá que nadie se quede sentado, todo el mundo a la pista. El tema nuevo, éxito nuevo. Mi compadre, el señor Jorge Toschki. Dale. Otro éxito. Ponte la voz del rojo, que se oiga así, señor, ahora. Esa noche, si yo fuera un pez nadaría, si fuera un ave volaría, y desde el cielo gritaría. Diablos bachitos. Piri bachitos fuentes. Toda la mente criminales. Zapadote de botes de a escala. Pura chiquetería. Sabe. Ahora. Bandito cha-cha-cha-cha-chaquina. Y su bellísima Mererín. Qué bonito nombre Mererín. Villa perro, china, rata. Piquito. Esa noche. El campeonato. El que aún vina. Siempre. Cerro la polvadera. Para todos los banditos san amigos. Buenas noches. Danse. Es de ocho. Pierne. Cochila. Banda cabeza siempre patito su amigo. Iglesazo. Esa noche. El iglesito. Bándame un saludo. Para sonido. Caravana. El más chingón de San Sebastián de Aparicio. Iglesazo. Puro pueblita. Ponte la voz de a ti ya. Esperamos el anochecer. Y llega hasta el amanecer. Banditos san amigos nunca van a desaparecer. Puche lupita alma. Pique y pan de mochilas. Pierne cabezas. Tenuco. Oye con su amor a Chévez. Un amor, 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 amor. Paragoso. Paragoso. Es el tacúma tú y. Ay. Toda la vez treinta y siete. Allá en la veinte de noviembre. Y la setenta y seis. Sabroso. El iglesito. Qué bonita cumbia. Se armó la polvadera viejo. Se prendió la pisa. Que llame a los bomberos. Ese chavo. Echa mi agua que me quebo. Que se haga la marquita. Este saludo. Pa'l de Luco. De Luco Estéreo. Iglesazo viejo. Que se haga la botazzo. El máximo sonido. El, 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 el inglesito. Qué bonita cumbia. Desde San Cristobal de Mongla. Allá en Cholonita la Bella. Vigo Carve. Jorge Tosquí. Los Chupetones. Ponte la voz de tomate. Salúdame a todos los cuales. Esa noche. Los mini panchitos mentes criminales. Por un zampano de verbo de Tlaxcala. Iglesito. Ay, mi madre. Paseame el requisto, loco. Ahí te va. Iglesito. Vamos a bailar por los huevos. Los huevos de aquí. Ponte la voz de aquí. Ponte la voz de huevos. Ponte la voz de huevos. Aquino. Si yo fuera un puesta daría. Si fuera una vega golaría. Desde el cielo gritaría. Iglesito. Una chingonería. El inglesito. El inglesito. Otro éxito. El inglesito.